... Gonzalo López, el árbitro que va a dirigir hoy Español de Atlanta haciendo una recorrida por el campo de juego que, bueno, al menos yo no lo vi muy bueno ¿Cómo lo vio usted? No está muy bueno, pero mejor que hace 3 semanas que venimos Ah, usted dirigió hace 3 semanas Sí, hace 3 semanas ha sido un desastre Sí, tampoco veo Lo vemos con bastantes pocitos, ¿no? Recién o con arena Está, sí, está un poco tapada con arena No, dentro de todo está pasable, aceptable ¿Cuántos años tiene? 29 años 29 años, ¿y cuánto hace que está dirigiendo? Primera vez hace más de 2 años Está mandando en primera semana Bueno, ¿cómo lo vio el partido hoy? Esperemos, yo no soy mucho... No tengo mucho para decir sobre eso Esperemos que salga bien y que los jugadores traten de jugar Bueno, ¿y el asesor de imagen dónde está? Ahí está, guardaespaldas ¿Usted es el asesor de imagen, maestro? Sí, sí Aparte que tiene la banderita, ¿no? Sí En aquel sector voy a estar Bueno, está bien ¿Vio bien la cancha o más o menos? Bien, bien, mejor de la primera fecha Mucho mejor Bueno, le decíamos mucha suerte Bueno, gracias Saludos al Sentimiento Bohemio Muchas gracias, ¿eh? ¿Lo lee el Sentimiento Bohemio? Porque usted tiene pinta de ser de Atlanta No, no lo puedo decir en ese momento, por favor Edición Bueno, cierre los ojos cuando vas a Atlanta, no los hay, ¿eh? Bueno, Gonzalo López, le agradecemos mucho su atención Y, bueno, esperemos que sea un buen partido y que no tenga ningún problema Bueno, esperamos lo mismo, gracias Le agradezco mucho, muy amable Doctor Benino, buenas tardes Víjera del partido con Español Bueno, el parte de todos los sábados Bueno, tenemos a Rutil Que tiene un esguince de rodilla De segundo grado Con una pequeña lesión en el menisco Pero no quirúrgica Está con félula, reposo y tratamiento quinésico ¿Para cuánto tiempo tiene? Sí, calculamos quince días más ¿Los demás jugadores? No, están bien, no hay ningún problema Dígame, Gonzalo, ¿se recuperó bien la lesión o todavía está bien? Todavía tiene molestia Sigue molestia Sí, una lesión brava Muy brava Bueno, doctor, muchas gracias No, no, de nada El martes en juní me da el parte de vuelta Ok Chau, gracias Chau Loli está de civil Sí, estoy de civil Me tocó estar de civil hoy Te pregunté de Nino Y me dijo que estaban todos los jugadores bien, menos Rutil ¿Cómo? ¿Se olvidó de mí el tordo? ¿Se olvidó de vos? Se olvidó de mí, nada Sí, estoy con una distensión que yo estoy mejor Claro, ahí en Constantelmo fue Sí, Constantelmo ¿Y para cuánto tenés? Ah, en esta semana yo creo que ya he arrancado a tener un mal ¿Qué estás comiendo? Un chupetito ¿No tenés otro, no? Sí, acá tengo Bueno, bueno No, no, no No, estoy haciendo una encuesta Ahí estoy Bueno, negro Suerte con la distensión, eh Bueno, gracias Te mejor es rápido, eh Mirá que te necesitamos, eh Bueno, gracias Che, tenés mucha aceptación ahí en el Facebook, eh ¿Eh? Sí, tengo muchos amigos Bueno, gracias, che Un abrazo Un abrazo Chau, chau ¡Gracias! 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 La pica es go! ¡Gracias! Bien, bien ¿Cómo anda el club? Eh, bien Con nuevas autoridades Pero seguimos trabajando igual Eh, ¿Usted sigue siendo presidente? No, el presidente se dio hoy ahora Manuel es el presidente de fútbol, sigo en la condición Vamos a revertir esto Los felicito por la cancha, estamos en buen estado Muy lindo La verdad que las tribunas las dejaron muy bien Las tribunas sí, el campo no El campo todavía no, pero es el invierno Bueno, ¿cómo está Español? Español está tratando de salir De este problema futbolístico Y lo demás, tratando de Terminar de acomodarnos Y tratando de dejar la casa más linda que nunca Estamos esperando que venga alguien de primera Por la cancha española Suerte, presidente Tienen una cancha bárbara ustedes Yo lo resalté la vez pasada Muchas gracias y saludo A la gente amiga, a las compañeras de lucha Para recuperar los credos Gracias, presidente, suerte A la gente amiga le decía Gracias.